La verdad que me pareció... me parece que arranca una etapa nueva y que sea el turismo la que de alguna manera amalgame esta cuestión identitaria que creo que Miguel la dejó muy bien en claro y nuevamente dice que más quieren, son un producto binacional. Me parece que el turismo tiene todo para crecer en nuestras provincias, en el departamento de Itapúa. Hay un dato que yo me sé que lo decía Miguel, lo que lo quería decir yo. 1.200 millones de viajeros estuvo en el año 2017. Ese es un dato de la OMT a nivel mundial. Solamente el 3% viene a Sudamérica. Se habla que se va a cerrar el año 2019 con 1.800. Se prevé para el 2022 que lleguen a los 2.200. Todo está creciendo. Entonces la potencialidad que tiene nuestro destino turístico es enorme. Así que no nos podemos perder la oportunidad. El turismo es esa industria que no compite con la cuestión también de innovación tecnológica. Hoy vos ves la industria quizás de la mecánica, cómo va sacando mano de obra la industrialización, la cuestión de ir automatizando algunos procesos. El turismo eso no sucede. Todo lo que le sumamos de innovación al turismo le da un valor agregado. Le da mejor atención, le da mejor performance a los hoteles, a los clientes. Entonces la verdad que creo que tenemos todo para hacerlo. Depende de nosotros. Me parece que el desafío está puesto en nosotros en saber cómo trabajar. Y bueno, muy feliz de ser parte de este proceso. Ministro, en pocas horas el departamento de Itapúa presenta el plan estratégico justamente. ¿Cuánto falta para que Misiones avancen justamente? Nosotros sí, venimos trabajando, venimos hablando con los distintos actores. Son procesos, como bien decía Miguel, que se van cumpliendo por etapas. Nosotros hemos trabajado y elaborado hace un par de años atrás. El Ministerio de Turismo tuvo un plan estratégico con la gente de Consultur, que es una consultora a nivel española, donde salieron varias cuestiones que tienen que ver con los procesos que estamos hoy también fidelizando. Misiones tiene un perfil ecoturístico único. Siempre, y con Gustavo Santos siempre hablamos de esto de la Costa Rica de Sudamérica, ¿no? Somos Costa Rica con la catarata incorporada encima. Así que bueno, me parece que está bueno. Está bueno que también Paraguay empiece a tener esa visión. Y seguramente una visión que la vamos a ir compartiendo. Así que creo que desde el turismo demos el primer paso y demos el puntapié inicial. Es interesante y bueno, obviamente, este marco del río, del catamarán, el día, la tarde, la noche, todo lo que se está dando. Un día antes, el día del amigo, encima como previa al día del amigo. Le da, digamos, un valor agregado a este momento, creo que es muy importante. Así que Paraguay, este es un hecho histórico, va a quedar en la retina de cada uno de nosotros, de los que nos sigan después en las gestiones. Y fundamentalmente esto, no me quedo con esa frase, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Qué nos pasaba que no lo podíamos hacer antes? Bueno, creo que era la madurez mensaria y hoy nuestros destinos turísticos han madurado. Y por eso entendimos que solamente juntos podemos llegar. Nos saca un periodito de este convenio de cooperación. Hace unos días el gobernador presentó el presupuesto 2019. En lo que refiere a turismo, ¿cuáles son los objetivos que se proponen en ese presupuesto? ¿Cuáles son las cuestiones que quieren trabajar? El gobernador siempre nos dice que tenemos que gastar menos, pero gastar mejor. Esa es una frase que siempre él incorpora cada vez que hablamos del presupuesto. Y la verdad que nosotros tenemos un presupuesto que, bueno, en el año 2017 llegaba a los casi 100 millones de pesos. Seguramente se va a incrementar el porcentaje que incrementa, digamos, entre el 15%, que es lo que incrementa en función del pacto fiscal. Así que me parece que más allá del presupuesto y lo que uno pueda generar con dinero, con dinero obviamente somos todos buenos funcionarios, tenemos todos amigos. El tema es cómo nosotros podemos ir armando procesos que pasen más allá del presupuesto, que vayan más allá de la cuestión del dinero. Obviamente es importante y es necesario para las acciones de promoción, para focalizar los mercados, para tener también mejor conectividad, para infraestructura. Pero me parece que hoy esta industria, y lo hemos ido certificando con el tiempo, es una industria que está creciendo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel provincial. Hoy es la tercera economía de nuestra provincia, dicho por el gobernador. Así que seguramente tendremos ahí un papel dentro de, espero, dentro del presupuesto de la provincia. Pero, como te decía, nosotros lo único que hemos pedido es esto, ¿no? Que se considere que el turismo es la que genera el 10% del empleo formal en la provincia de Misiones. 11.000 misioneros, 11.000 familias misioneras viven en el turismo, en forma directa. Eso se hace en forma indirecta, por lo menos lo tiene que publicar por 3. Parece que es un dato como para poder, digamos, cada día ir incrementando una política que vaya más allá de una gestión, sino que sea una política de Estado, como viene siendo el turismo en la renovación. Un balance de esta temporada que está a pleno, y estamos en la mitad de las vacaciones de invierno. Bueno, está a pleno, sí. La verdad que lo estamos viviendo de muy buena manera, con este clima, este invierno misionero, ¿no? Único, que invita a recorrer, que invita a salir, que nos invita a nosotros a estar acá. Hoy, un 19 de julio, en el medio del río Paraná. Yo estoy de saco por una cuestión protocolar, pero bueno, con una temperatura muy, pero muy agradable. Y eso hace de que la gente se mueva, salga, consuma, recorra. Tenemos termómetros en Catarata. Hoy superó nuevamente los 10.000 ingresos. Ya vienen superando, desde el fin de semana, vienen superando números más de 8.000 personas. El caso de Ruinas Jesúrticas de San Ignacio, en donde estamos ya entre 3 y 4 shows por día de imagen y sonido, que es un espectáculo que se hace generalmente una o dos veces por día, estamos entre 3 y 4. Santa Ana, con mucha afluencia de gente. El Parque Moconá, que el día martes va a recibir a su turista el número 20.000. Bueno, me parece que estamos en una muy buena temporada, y seguramente la semana que viene ya tendremos los números más finales, pero así en porcentaje estamos por encima del 35% en toda la provincia. Gracias.